Paola Chavero se pierde el resto de la temporada con Pumas por lesión Las cuentas de la jornada 14 de la Liga MX comienzan a salir para Pumas Femenil Luego del duelo ante Tigres, la delantera mexicana, Paola Chavero presentó molestias en su rodilla derecha Por lo que el equipo ha realizado los estudios pertinentes y se ha confirmado que la jugadora Se perderá el resto de la temporada por una lesión en los ligamentos de la rodilla Con un tiempo aproximado de hasta 5 semanas A través de un comunicado en redes sociales, Pumas dio a conocer la condición de su futbolista A quien no se le verá acción en las últimas 3 jornadas de la Liga MX Femenil en su fase regular Parte médico del primer equipo femenil, Paola Chavero presenta una distensión grado 1 de ligamento colateral medial de la rodilla derecha Tiempo de recuperación de 4 a 5 semanas aproximadamente Se lee en el mensaje de las universitarias Lo malo sería que las otras 3 semanas tentativas tendría que esperar en casa si jugar las jornadas 15, 16 y 17 Por lo que no vería más acción de cualquier forma en temporada regular La única manera que pudiera ser considerada por Karina Baez es si el equipo de Pumas Femenil avanza a la liguilla Pues le daría al menos otras 2 semanas para ponerse en punto para llegar al menos al juego de vuelta de la eliminatoria O en caso de que el equipo siga avanzando en la fase final Ya quedará en decisión del cuerpo técnico que la quieran arriesgar o guardar a la futbolista para la siguiente temporada de la Liga MX Paola Chavero en el Clasura 2022 se ha convertido en una jugadora importante para el parado de la estratega Registrando hasta 11 partidos de los cuales 9 fueron como titular Y donde ya se hizo presente de marcador al menos una vez en la campaña Jugó un total de 804 minutos y su último partido lo tuvo este domingo ante Tigres En donde participó 41 minutos iniciando como titular De momento Pumas se ubica en la posición 8 con 16 puntos Mimos que le valen para mantenerse dentro de la zona de liguilla Lo único malo para las del Pedregal es que además de ella Otros dos equipos siguen con posibilidades de meterse a la fiesta grande Y solo restan 3 boletos Por lo que no pueden ceder en ningún momento o de lo contrario podrían perder el lugar Las últimas 3 fechas la jugarán ante Chivas como visitante Ante San Luis como local y cerrarán con visita en la casa del Toluca En donde esperan ya llegar con el boleto en manos